Este pan para Lomito me lo venían pidiendo hace rato. Voy a necesitar pocos ingredientes como harina 4 ceros, leche, agua, levadura, azúcar, manteca y sal. Voy a hacer un fermento previo que voy a usar 2 cucharadas de esa harina que pesé, la leche, el agua, el azúcar y la levadura. Y en la harina restante mezclo la sal, la azúcar y ese fermento que dejé descansar por unos minutos. Y ahora sí, manos a la masa. Una vez que tengan la masa hecha, van a agregar la manteca y seguimos amasando. No le agregan harina, sigan amasando hasta que la masa absorba toda la manteca y dejo descansar por media hora o hasta que duplique su volumen. La masa ya descansó, separo en 4 bollos iguales. Tengo una placa de enmantecada de 20 por 30 centímetros que entra en los 4 panes justitos. Aplasté un poco el pan, dejo descansar una hora y miren como quedan. Horno fuerte 200 grados por 15 minutos me queda este pan tremendo. La distancia entre el pan y pan es muy importante cuando lo dejan levar. Y para estos mega sándwiches de bondiola tengo el pan tostado, cebolla caramelizada y un huevo. Tremendo.